Oye, por fin se entendió Juan, Juan wey, Río de Janeiro Arrio, arrio, oh, wey arrio Arrio, arrio, oh, wey arrio Los cinco continentes sienten el sol del río Banderas blancas ya, sin desafío Sienten latidos desde el nido de una quimera Su grito repite, hoy nace una nueva era Gente de frente, oriente, occidente, toda tierra clama De norte a sur, nueva danza, enciende su llama Arrio, arrio, oh, wey arrio Arrio, arrio, oh, wey arrio Los cinco continentes sienten el sol del río Banderas blancas ya, sin desafío Arrio, arrio, oh, wey arrio Arrio, arrio, oh, wey arrio Solo si pensabas que seguir este camino por ahora en el clip-clop, clip-clop Ruega con la música y salva el reloj Arrio, canta y baila la quimera carnavalera Su grito repite, hoy nace una nueva era Fuerte el sonido, código unido, todo mundo plana No hay más fronteras, despierta, que es tu mañana Arrio, arrio, oh, wey arrio Arrio, arrio, oh, wey arrio Los cinco continentes sienten el sol del río Banderas blancas ya, sin desafío Arrio, arrio, oh, wey arrio Arrio, arrio, oh, wey arrio Solo si pensabas que seguir este camino por ahora en el clip-clop, clip-clop Ruega con la música y salva el reloj Desmuchas la distancia, ven acá llegar Desmuchas la distancia, ven acá llegar